¿Cómo se ha llegado a Jorge la invitación? Nosotros, cuando nos enteramos que se estaba armando este curso, que se estaba produciendo, nos interesamos mucho y teníamos claro que desde nuestro grupo íbamos a venir y se nos ofreció la oportunidad de participar en la mesa redonda de esta tarde. Entonces, más cerca del micrófono. Entonces, Jorge como director nos ofreció la oportunidad de explicar un poco lo que vamos a explicar ahora de una forma un poco más dilatada. Y bueno, después, pues yo también soy colega y amigo hace años de Jordi Mir, como era de Paco Fernández Buey y de la gente que trabaja allí en el centro, en la Pompeu Fabra. Hace dos años tuvimos un encuentro muy interesante sobre los movimientos sociales vascos allí en Barcelona. Y es una pena porque yo creo que es muy interesante la reflexión, que sería muy interesante estudiar, hablar de eso, de decir si el ecologismo, el feminismo, el internacionalismo, la gente que se mueve hoy en día en los movimientos sociales alternativos, entonces, tiene que cambiar algo para poder salir de este colapso al que vamos abocados. En cualquier caso, bueno, yo no he tenido, es una disculpa, no he tenido oportunidad de escuchar la conferencia de José Manuel Naredo y me da pena porque es una persona a la que aprecio mucho. He escuchado en muchas otras ocasiones, pero esta vez venía con ganas, pero bueno, hemos llegado un poco tarde. La entrada en Madrid ha sido un poco dificultosa, que hemos venido en coche los tres desde Donosti, Bilbao, Madrid. Pero bueno, aquí estamos y desde luego me ha encantado la conferencia de Fernández Hutsch, me ha parecido muy interesante. Nosotros, y lo he puesto ahí en plan colectivo, nosotros somos un grupo de seis personas, Leire y Saro están aquí, Orchi, Rosa, Martín y yo, que trabajamos desde hace un año y medio, dos años, ya, año y medio, en un proyecto que está subvencionado por el gobierno vasco. Este es el cartel de un curso de verano como este, que hemos tenido, yo creo que muy interesante, con bastante éxito. Por ejemplo, Margarita Mediavilla participó, Cote Romero, etc., gente que conocéis, algunos de vosotros. Y, básicamente, bueno, esto es un poco el esquema que voy a hablar, básicamente nuestro proyecto se llama así, se llama TRADEBU. Es un proyecto del gobierno vasco. El gobierno vasco tiene una serie de ayudas para el desarrollo, llaman. Y, dentro de esas ayudas al desarrollo, tienen una parte que es la parte dedicada a la educación ambiental. Y nosotros lo que hacemos es trabajar ahí. Os voy a enseñar algunos proyectos que hemos trabajado en otros años anteriores. El proyecto que estamos trabajando desde hace dos años se llama Transición Democrática hacia otro modelo energético sostenible y justo en Euskal Herria. Es decir, lo que intentamos es que en la sociedad vasca, sobre todo la gente más joven, los estudiantes, fundamentalmente los centros de estudio, etc., se recapacite, se piense y se actúe para salir de ese modelo energético en el que estamos, que es insostenible, hacia otro. Le hemos llamado de la deuda ecológica, que es el concepto que hemos trabajado en otros proyectos anteriores, al buen vivir. Y este... Yo no voy a hablar mucho de cómo vamos a morir. Preferiría hablar más... Seguramente hemos dicho antes que hay muchas partes de la guerra civil, ahora que se está trabajando mucho sobre la memoria histórica. En Navarra hay algunas partes que ponen, murió de parada cardíaca. De parada cardíaca se mueren hasta los fusilados. Todo se nos para el corazón cuando nos morimos, pero bueno. Yo preferiría hablar de cómo vivir bien con menos, que es el leitmotiv de este curso. Es decir, yo os voy a intentar contar un poco un viaje colectivo que estamos haciendo, una serie de personas, buscando una llave, buscando herramientas, buscando formas de hacer distintas para intentar salir de este marasmo. Yo no sé si saldremos, no tengo ninguna certeza. Pero hay una compañera de un... No sé si habéis visto, si habéis visto algunos, el vídeo ese de Oligopoly Off, ¿no? Se llama. Y hay una chica de una cooperativa energética vasca, de Goyener, que dice... Esto es como la selva hirviendo y el colibrí que está colaborando para intentar apagar el incendio. Y el león que dice, tú, Colibrí, ¿qué haces? Dice, yo hago lo que tengo que hacer, que es aportar mi granito de arena, mi gota de agua para apagar el incendio. Y yo creo que es un poco con esa filosofía con la que trabajamos. Somos lo que somos, somos activistas, somos gente que reflexiona, somos gente que trabaja en la universidad, pero que pensamos que hay otras maneras de vivir diferentes y en eso estamos. Mi charla va a ir un poco... Bueno, voy a intentar presentaros un poco cómo es nuestro grupo, qué es lo que hacemos. Después voy a hablar un poco de... Bueno, yo creo que lo ha planteado muy bien Ferran. Bueno, esto de la energía, dónde está el problema, ¿no? Y más me voy a centrar en, bueno, lo que a nosotros nos ha preocupado, ¿no? Que es decir, bueno, si en este modelo no se puede y hay que ir a otro, dónde están las buenas direcciones, dónde están las buenas prácticas, por dónde se puede avanzar, de quién podemos aprender y de quién no, ¿no? Y de ahí tenemos una taxonomía de transiciones, se han hecho muchas transiciones. He estado viendo en este libro que acaban de sacar Jorge, Óscar y Alberto, hay una reflexión sobre las transiciones. Ha habido transiciones energéticas en otros momentos. Hubo una transición del carbón, bueno, de la biomasa de la madera al carbón, ha habido una transición del carbón a petróleo, ahora seguramente vamos a entrar en una nueva transición porque el petróleo se acaba. Bueno, y en nuestro estudio hemos elegido varios casos del norte y del sur. Yo hoy voy a hablar brevemente de un poquitín de Alemania, de algunas cosas que hemos visto y que hemos trabajado sobre Alemania. A mí, en este proyecto, me tocó estudiar Cuba, que es lo que más estudiaba. Además, no sé si está Emilio por aquí, pero bueno, me ha ayudado mucho el trabajo que para su tesis de doctora de Estación de Emilio. Y bueno, hemos hecho algunas reflexiones, algunas entrevistas. Yo voy a hablar un poco más del caso cubano porque yo creo que es interesante. Cuba ha vivido su peak hoy. Entonces es interesante por ese lado. Y luego después, bueno, pues tenemos un material que ha salido anteayer, que es este libro que estamos trabajando, que son las galeradas, todavía hay que hacer muchas correcciones, pero que es un poco donde intentamos escribir las principales enseñanzas que hemos aprendido en los diferentes países, con las gentes que hemos entrevistado, con las experiencias que hemos estudiado, etc. También os digo que si alguien quiere preguntar algo antes de que acabe mi disertación, lo puede hacer tranquilamente, no esperéis hasta el final. Es el que quiera interrumpirme, que lo haga sin problemas, que da ningún problema por mi parte. Bueno, entonces, como os decía antes, somos un grupo de personas, de seis personas en este proyecto. Hay más personas en Ecopol, que es un grupo de investigación más grande, que tenemos, bueno, la mayoría somos gente de la Universidad del País Vasco, un grupo de ecología política, economía política, economistas, Roberto Bermejo seguramente muchos conoceréis, o David Hoyos, o Iñaki Antigüedad, o Peyo, no sé, no voy a decir todos. Y PartearTus es otro grupo, del que yo soy un poco, ahora es el coordinador después de que Pedro Ibarra se jubiló, que tiene que ver con los estudios sobre movimientos sociales, participación democrática, es más un grupo de ciencia política, en el cual hay un subgrupo que también trabaja la ecología política, que es un grupo, bueno, pues de donde estamos diferentes personas trabajando también ahora estos temas de las transiciones energéticas. Para nosotros es muy importante que la transición no sea de cualquier manera. Anteriormente hemos trabajado en los proyectos del Gobierno Vasco, los proyectos que subvenciona el Gobierno Vasco. Empezamos con, aprendimos de, antes ha salido Joan Martínez Alier, aprendimos de Joan Martínez Alier lo importante que era trabajar la deuda ecológica. Y entramos en contacto con un grupo del cual Joan es muy amigo, muy colaborador, que es Acción Ecológica, un grupo de ecologistas ecuatorianos, ecuatorianas, la mayoría son mujeres en la dirección, etcétera, que han trabajado mucho y muy de cerca toda la campaña del Yasuní, de Yasunidos. Y nos acercamos por allá, bueno, Rosa me acuerdo que fue a Ecuador, también otra gente de nuestro grupo. Estuvimos en el Yasuní e hicimos un estudio sobre la deuda ecológica y el cambio de modelo energético en Ecuador. Sobre todo estudiamos las implicaciones que tenía el proyecto de la OCP, ese oleoducto que sale de la Amazonia ecuatoriana y va hasta el Caribe, hasta el Pacífico. Y bueno, ahí empezamos nuestro primer proyecto, que pasó a un segundo proyecto que tenía que ver ya no solamente con un país concreto o con un concepto concreto, como era la deuda ecológica. Aquí he traído algunos materiales, por si queréis ver, que hemos producido, que son divulgativos, no son muy académicos, pero yo creo que son innecesarios para que en la sociedad vasca se discuta de esto. El segundo proyecto tenía que ver un poco con conflictos ambientales. La sociedad vasca es una sociedad en la que hay bastantes conflictos ambientales, yo creo que más de la media. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación internacional que se llamaba TIA, Project of the Transformation of Environmental Action, la transformación de la protesta ambiental en Europa. Lo hicimos en varios países. Estudiamos las protestas ambientales que había en Europa desde el año 1988 hasta el año 2000. Y Mario Diani, que es uno de los teóricos de los movimientos sociales italianos, decano de la Facultad de Sociología de Trento, decía «Los vascos, aparte de protestar, hacéis algo más». Nosotros hemos tenido muchos momentos de protesta. Lemoni, la central nuclear de Lemoni, fue un momento de protesta muy importante. Pero Itois, el pantano de Itois, ha sido un momento de protesta muy importante. La autovía de Leizarán ha sido, en estos momentos del fracking, alrededor del fracking está, yo creo que ha realizado lo mejor y lo más activo y lo más granado del movimiento ecologista vasco. Bueno, nosotros lo que… Pero ha habido… Hay una campaña muy larga de protesta contra Repsol, contra Pretronor, en la bahía de Embuskis, ya cuando Escalería empieza a ser Cantabria, hay una pelea contra una instalación que lleva 40 años funcionando y que tiene implicaciones muy fuertes sociales y ambientales sobre la población que vive allí. Y que ahora ha puesto una planta de coque, que es una planta para trabajar esos petróleos no convencionales, esas areas bituminosas que vienen de Canadá, porque hacen falta tecnologías suficientemente adecuadas para trabajar ese tipo de petróleos pesados, etc. Pero eso después tiene implicaciones muy fuertes en la salud de la gente. Esa zona de Vizcaya es una zona donde las organizaciones de la salud ya lo están probando, hay niveles de cáncer muy superiores. Entonces, otro proyecto en el que hemos estado durante tiempo ha sido el proyecto de estudiar cómo sensibilizar a la gente para cambiar el modelo energético teniendo en cuenta los conflictos que hay. Los conflictos que hay en nuestro país, en el País Vasco, en Pasajes, en Musquis, en Sornocha, en la Morevieta, con la térmica que diseñó ESB, una empresa pública irlandesa que ya no está más, etc. Y, bueno, lo vais a ver después. El último proyecto en el que estuvimos era un proyecto que lo trabajamos de mano de la gente, un poco de la enseñanza de la gente de la ODG, del Observatorio de la Deuda en la Globalización de Cataluña, de David Gistar y sus compañeros y compañeras. Y era un modelo que copiamos de Cataluña, que era ver cómo impacta el modelo de vida y de economía vasco en la biodiversidad del mundo. Es decir, nosotros tenemos un impacto, un impacto muy fuerte por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de alimentarnos, por nuestra forma de viajar en otras economías, en otros ecosistemas. En concreto, hay aquí un material que os lo dejo a disposición. No tenía en casa más que la copia de Neuskera, pero el vídeo, que los podemos hacer conseguir, además lo podéis ver en la web porque está en la web, está en inglés, en castellano y en euskera. Nosotros estudiamos el caso de Indonesia, el caso de la palma de aceite, las implicaciones que tiene. Al puerto de Bilbao llegan cargueros con palma para hacer biodiesel. Estudiamos la problemática del estaño en Bolivia. Ese es un caso muy bonito y muy interesante que descubrió Iñaki Arto, un miembro de COPOL, un economista ecológico, en su tesis doctoral, en uno de sus casos, descubrió que a principios de los años 2000, la economía vasca, es decir, en el metabolismo vasco, entraba el 40% del estaño que se consumía en todo el Estado español. ¿El 40%? ¿De dónde? Simplemente se habían desplazado algunas empresas de La Rioja a la comunidad autónoma vasca y en Euskal Herria se hacen toneladas de cápsulas de vino, es decir, esas cápsulas que decoran las botellas de vino, que no tienen ninguna función más que decorativa, pues se producen en el País Vasco. El estaño viene de Bolivia y de otros países y después las exportamos a todo el mundo. Eso se ha estudiado, ese metabolismo socioeconómico se ha estudiado y eso supone para nosotros, para los vascos, una deuda ecológica increíble. Bueno, y el otro caso que estudiamos es el caso del atún. Ya sabéis que hace, no recuerdo, más o menos ocho años, hubo un caso en Somalia de un atunero vasco, el Alacrán, que fue secuestrado por los piratas. Y entonces la sociedad vasca empezó un debate sobre si realmente no éramos nosotros, los piratas que íbamos al Índico a robar atunes. Y bueno, esto es un poco otra cosa que describimos aquí en el libro. Bueno, esto es un poco, os he contado lo que desde el año 2006 hasta el año 2013 hemos hecho. Y ahora os voy a contar, o intentar contar, en este viaje, qué es eso de la transición democrática hacia otro modelo energético sostenible y justo para nuestro país, qué es eso de pasar de la deuda ecológica al buen vivir. Bueno, voy a pasar a este asunto porque creo que es interesante. Yo creo que lo he planteado muy bien antes Carrano. Es decir, ¿dónde está el problema? El problema es que para vivir necesitamos energía. Pero yo creo que para vivir y para vivir bien necesitamos muchísima menos energía de la que usamos. Es decir, si usamos tanta energía exosomática, es decir, y degradamos tanta energía que no necesitamos, que eso se convierte en un problema porque, como ha explicado antes Ferran, la energía solar es casi la única, casi la única fuente y nuestros consumos y emisiones son crecientes. Es verdad, la desmaterialización de la que nos han contado tanto no existe. Esa desmaterialización lo que podemos hacer es las cuentas de una manera falsa para que otros parezcan que consumen o parece que emiten lo que nosotros no queremos admitir. Pero hay un problema que es el crecimiento constante de un modelo energético que no puede parar. Pero tiene límites. Yo creo que eso lo ha explicado perfectamente Ferran. Yo, como venía a Madrid, les voy a poner la diapositiva del 15 Congreso Mundial de la Energía, en cuyo texto oficial aparecen las energías más rentables, las más robables. Ferran ya ha explicado lo contrario. La energía nuclear es la más barata. Esto es el texto oficial del 15 Congreso Mundial de la Energía en Madrid. Es de hace 23 años, sí. Pero esto sigue funcionando como ley moti para muchos. Los países empobrecidos, ¿qué tienen que hacer? Seguir nuestro modelo. La fusión nuclear, bueno, ahí está. No sé si van a tener que hacer 50 años o de 5.000 o de 50 millones de años, pero bueno, seguirán diciendo que la fusión nuclear es el futuro. Entonces, nuestra reflexión es, este modelo está agotado, no solamente por el peak oil, sino por el peak oil, es decir, porque todos los materiales que necesitamos, todas las fuentes energéticas están llegando a su EFENIT. Porque además de la crisis energética tenemos una crisis climática y porque además esto se da en un marco, yo no sé, supongo que algunos de los que están en la sala se escandalizarían como yo ayer al oír las palabras de Barack Obama sobre el cambio climático. Es decir, se sigue diciendo que el cambio climático es un problema que hay que enfrentarse, pero se sigue diciendo que la única manera de hacerlo es creciendo económicamente. Entonces, bueno, eso supone lo que supone. Nosotros, no tengo que explicaros que para nosotros estas investigaciones, estos estudios, estos trabajos que estamos haciendo en Ecuador, en Nigeria, en el País Vasco, son historias que tienen que ver con la explotación de la gente, con las injusticias sociales, con la desigualdad, etc. Entonces, bueno, nuestro leitmotiv es buscar una alternativa, buscar una salida, buscar un camino hacia un modelo energético ambientalmente sostenible, pero además que sea justo socialmente. Es decir, tenemos que buscar, intentar buscar aquellos ejemplos que nos muestren algún tipo de salida, algunas vías de salida, sabemos que es muy complicado, como lo vamos a ver después. Yo creo que hemos aprendido mucho. Nosotros vamos a las escuelas, vamos a los institutos, vamos a la universidad, vamos a los gasteches, a los centros sociales, e intentamos sensibilizar a la gente con nuestros vídeos, con nuestros libros, haciendo un poco de trabajo de misioneros y misioneras, evidentemente. Pero aprendemos, aprendemos mucho de la gente, de eso que llama Joan Martínez el ecologismo de los pobres. Este es un cartel de un festival de cine que se hizo en Muskis hace cuatro años, en el cual mostramos una película que para nosotros es una película muy esclarecedora. La película se llama Carbon Connection, las conexiones del carbono. Es una película escocesa que tiene que ver con eso que llaman los mercados del carbono. Es decir, la Unión Europea tiene una serie de fondos, una serie de políticas que posibilitan que empresas como British Petroleum puedan emitir más de la cuota que les tocaría si realizan proyectos ecológicos en otras partes del mundo. Y en concreto se les ha ocurrido financiar, bueno, llamarle bosque sería un eufemismo, plantaciones de eucaliptus en Espíritu Santi, en una parte del Brasil. Entonces, Carbon Connection es un documental muy interesante que también podéis encontrar en la red, donde se ve como las comunidades brasileiras donde quieren poner esas plantaciones de eucaliptus no quieren el monocultivo del eucalipto, no quieren sus bosques y sus tierras de cultivo, no quieren eucaliptus. Y cuando viajan a Escocia se dan cuenta en qué condiciones viven en Greenville, en una ciudad de Glasgow, donde hay activistas que están reclamando a British Petroleum que deje de contaminar y se dan cuenta de que hay una relación humana, social y política entre las comunidades, la comunidad escocesa, que tiene su responsabilidad por sus emisiones y por su tipo de producción, y los brasileiros y brasileiras. Y ahí nace una conexión que significa que el problema es distinto, se manifiesta diferente, pero tiene la misma conexión. Y yo, bueno, creo que ahí lo explica muy bien la gente de la vía campesina, que quizás sea el, no sé, yo por lo menos la reflexión que haría, al hilo de lo que Jordi Mir nos podía haber contado hoy, y es que Vía Campesina será uno de los movimientos sociales globales más interesantes y que más ha producido transformación de conocimiento y transformación de la forma de actuar en el mundo. Y pues eso, desde hace 20 años llevan diciendo globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Nosotros en un intento de hacer esto, pues pusimos en contacto, y de hecho no solamente hicimos vídeos y grabamos en el Yasuní, en Nigeria, en Argentina y en Brasil, sino que además con la gente de la central térmica de Castejón, con la gente de Amorevieta, de Sornocha, en Pasajes, en Musquis, organizamos actos, bueno, un poco para unir gente, para poner en contacto, para darnos cuenta que cuando en Musquis hay una planta de coque que se está implantando y hay una comunidad que se está enfrentando a eso, eso ha ocurrido en el Dock Suck en Argentina. En el Dock Suck argentino, en el Mar de la Plata, tuvieron que aceptar una planta de coque que les exportaron de Ámsterdam, porque la Shell en Ámsterdam no consideraba que era sitio adecuado. Los pulmones de los holandeses y holandeses parecían más respetables que lo de los argentinos y argentinas. Bueno, ese es un poco el tipo de trabajo que pensamos que políticamente es importante para aprender, para retroalimentarse, para intentar buscar algún tipo de alternativas. Bueno, ni que decir tiene que partimos de una construcción compartida del conocimiento, podemos ser personas universitarias y académicas, algunos, pero pensamos que tenemos mucho que aprender de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de la gente de la calle, de la gente de a pie, que necesita la energía todos los días para vivir. Hemos intentado combinar, y es difícil en nuestro estudio, la dimensión tecnológica y la dimensión sociopolítica, es decir, para una transformación, para una transición energética de una sociedad, de esta sociedad, de este modelo a otro, hay que saber lo que son los julios, y hay que saber lo que son los negavatios, y hay que saber cómo funciona una planta fotovoltaica, pero también hay que saber quién padece, cómo padece, hay que saber la economía, y hay que saber, de alguna manera, o hay que plantear alternativas sociopolíticas. Es decir, yo creo que es una combinación difícil, pero esas dimensiones van juntas. Y creo que es fundamental tener una perspectiva crítica con el status quo, con el establishment, con lo que nos dan como realidad, que es muy difícil de cambiar. Bueno, me paso a la parte más, yo creo que más jugosa de nuestro estudio. ¿A qué hora tengo que acabar? Dos, bueno. Vale, vale, vale. Bien, esa foto, esa foto, no sé si la, para nosotros, para la gente que vivimos, o que hemos vivido en la ría de Bilbao, es una foto que dice mucho, yo, el viernes pasado, el viernes pasado eran las fiestas de Bilbao, y en las fiestas de Bilbao, con la marijaya, que es nuestro símbolo de la fiesta, pues solemos organizar todos los viernes, que es el Día del Agua, una excursión desde Santurchi, desde el puerto, hasta el centro de Bilbao, hasta después del Guggenheim, es una excursión bonita, además, el viernes pasado hacía muy buen tiempo, había marea alta, y al pasar por el puente de Vizcaya, por el puente de Portugalete, por el puente de Santurce, hay un monumento a Evaristo de Churruca, el marqués de Motricu. Evaristo de Churruca fue un hombre, un ingeniero, que tuvo la brillante idea de pensar que los arenales, porque las arenas, el guecho, los arenales que había entre Portugalete y guecho, solo hacían posible la entrada de barcos en el puerto de Bilbao con mareas altas, es decir, cuando había mareas bajas, el tráfico marítimo se tiene que interrumpir. Y a él se le ocurrió hacer un dique, hacer un muelle entre las dos partes, hacer un canal por el que el agua, y además subiendo y bajando las mareas, iba a desaparecer la arena, como de hecho fue, y posibilitaba la entrada de los barcos a todas horas. Eso fue una, digamos, una invención ingenieril que reportó un florecimiento muy alto del comercio naval en Bilbao. Y se ha intentado de alguna manera explicar con esta imagen, es decir, con la imagen de la victoria sobre el mar, de cómo hemos sido capaces a Neptuno de descerrarle de sus poderes y cuando pasamos por ahí yo creo que solemos decir esto tiene muchas vueltas porque pensamos todavía que podemos administrar la ría de Bilbao como nos plazca diez kilómetros más adelante, delante del Guggenheim, en Zorrozaurre, hay un diseño maravilloso hecho por una arquitecta iraquí, Saha Hadid, que quiere convertir, que quiere hacer en Bilbao la Manhattan Bilbaína, nueva. Y el Manhattan Bilbaína necesita ser una isla y como no es una isla porque hicieron en Deusto un canal, ahora tienen que hacer el ismo de ese canal, lo tienen que romper y tienen que hacer una isla y están haciéndolo hipotéticamente, hipotéticamente porque como en los tiempos de Baristo-Churrutka hay que facilitar la salida de las aguas sobre todo cuando hay inundaciones. Bueno, inundaciones va a seguir habiendo, nosotros hemos ocupado, seguimos ocupando, digamos, las vías de desagüe naturales que hay en el estuario de la ría de Bilbao, el estuario de Labra, que es el estuario más humanizado desde Burdeos hasta Lisboa y vamos a, tenemos que saber que eso tiene implicaciones, implicaciones que los ecosistemas nos van a devolver, es decir, pensar que nuestra manera de trabajar sobre la ría es de este tipo, es decir, que podemos echar una losa y ya hemos cubierto el problema, eso Jorge lo llama tecnolatría, pensar que por un diseño tecnológico vamos a superar un problema que tiene su contradicción en otro sitio, eso es complicado, os estoy hablando mucho de Bilbao y ahora os voy a dar una clase de euskera. este es un croquis, bueno, esta es una diapositiva de un sociólogo ecologista de nuestra universidad, Joseba Azcárraga, que también está en el grupo de parteartos ahora trabajando con nosotros y dice, ¿cuáles son los escenarios, las historias que van a pasar en nuestro futuro? y ahí hay cuatro futuros, a partir del baby boom que está abajo, que eso está en inglés y la parte de abajo se entiende más fácil, lo que viene a decir, bueno, energía arengayura, es el cénit de la energía, es el punto donde está la flecha y hay cuatro escenarios, el tecnofantástico, tecnofantasía, se entiende perfectamente, tecnología verde, adenoreca, esa es el de la economía ambiental, el de que vamos a integrar toda la cuestión ambiental en la economía verde y con nuevas tecnologías la cosa va a bajar un poco pero seguirá funcionando. Después está abajo la amarilla, el mad más, eso ya lo entendéis, el colapso, es decir, la situación a la que parece que vamos a bocaos y luego ahí hay una, es eso que os decía antes aquí, el decrecimiento sostenible, esa es una posibilidad que tenemos que es un decrecimiento creativo, una gestión de la naturaleza, bueno, un lugar de la tierra un poco diferente basado en la permacultura, etcétera, y ahí hay, esos cuatro escenarios son para Joseba los cuatro, bueno, digamos, los cuatro discursos que podemos encontrar hoy por ejemplo en la sociedad vasca con respecto a la energía, con respecto a la energía está el el sálvese quien pueda, el ya vendrá alguien que lo solucione, el no vamos mal, nos va mejor que a otros y aquellos otros que pensamos que solamente buscando caminos alternativos, solamente bajando, saliendo de este, digamos, modelo hacia otro modelo sostenible, justo, democrático, podemos avanzar. si alguien quiere preguntar algo más sobre luz, queda lo que voy a pasar, no sé si tengo un poco de agua, un poquito de agua, no, un poquito de agua, no, 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 todavía, vale, lo primero que nos cuestionamos y lo explicaba el otro día muy gráficamente en un curso de verano como este, Xavier Zubialde que es un navarro que ha hecho una guía para soberanía energética por encargo del gobierno de la Diputación de Guipúzcoa del anterior explicando 113 experiencias que hay en Euskal Herria de cambio de modelo energético y lo que venía a explicar Xavier es que el modelo energético está muy engarzado con el modelo social y modelo cultural en el que vivimos pero es una parte pequeña de él el problema el problema no es solamente si se puede conseguir cambiar las energías fósiles por energías renovables el problema es no querer como le explicaba él no querer comer tomates en el País Vasco en enero y en febrero porque no hay tomates ahora ahora en agosto en septiembre hay tomates en nuestro país muy ricos por cierto pero en enero y en febrero no ni siquiera los invernaderos y hay que traerlos de Almería y traer tomates de Almería supone un modelo que es insostenible por lo que supone y bueno no se lo voy a contar porque supongo que esa historia del tomate como la historia del yogur como otro tipo de historias de lo que consumimos hacen inviable entonces lo que dice lo que decía el otro día en el curso Xavier es el problema no es solamente cambiar el modelo energético sino ser conscientes de que el modelo energético tiene que ver con un modelo social político cultural en el que estamos inmersos y del que hay que salir por lo tanto es un poco y más allá es un poco tiene que ver con la sostenibilidad ambiental pero también con la justicia social y la democracia y también con la crítica digamos al patriarcal es decir con que todo esto no puede hacerse a costa de las mujeres o a costa de los indígenas o a costa de los jóvenes o a costa de digamos de los subalternos de aquellos que no tienen o no pueden pintar en el mundo igual que los demás bueno me voy a detener aquí un poco más porque yo creo que un poco la salsa de nuestro estudio está aquí es decir si hablamos de transiciones energéticas de que estamos hablando de que con que criterio hablamos de transiciones energéticas con un criterio geopolítico yo estuve en enero pasado en la universidad en una conferencia sobre adaptación al cambio climático y estuve explicando algunas ideas iniciales de este proyecto y los franceses y francesas me decían no debéis comparar solo o estudiar solo Ecuador Cuba y Brasil debéis estudiar los países del norte debéis estudiar Alemania debéis estudiar Francia debéis estudiar Dinamarca debéis estudiar otros países del norte porque vuestra sociedad es muy parecida es más parecida es una sociedad del primer mundo yo creo que tienen razón y de hecho nosotros al principio no pensábamos estudiar más que porque el gobierno vasco concede fondos de ayuda al desarrollo para la educación ambiental en relación a países y los países hay países que son prioritarios Brasil no es un país prioritario para el gobierno vasco y es evidente porque para el gobierno vasco Brasil es mucho más potente económicamente que el gobierno vasco entonces ¿cómo vamos a financiar cosas que pasen en un país que es mucho más potente que nosotros económicamente y políticamente? Nuestra visión no es la misma pero bueno entonces en principio habría que pensar que las transiciones no son iguales en el norte o en el sur y hablamos de norte-sur en sentido global es decir pensando que que hay sur en Madrid y que hay norte en Río de Janeiro y que hay norte en Sudáfrica y que hay norte en Nigeria es decir hay partes de la sociedad que viven muy por encima de la media de su país es decir bueno por un lado sabemos que las condiciones sociales económicas políticas culturales son distintas en Ecuador o en Dinamarca en Alemania o en Brasil pero que la visión tiene que ser una visión que mire hacia ambas geografías la segunda cuestión es una cuestión cronológica ya ha habido transiciones algunas traumáticas algunas caóticas ha habido transiciones deseadas bueno ha habido transiciones que ya se han producido hay otras que se están produciendo hay un movimiento en muchos países europeos y también en el nuestro de ciudades en transición de gente de municipalidades o municipios dicho en castellano o comarcas que quieren adaptarse a una economía sin carbono a una economía a un modelo diferente y hay post carbon cities en Estados Unidos hay otras que están por venir entonces bueno yo creo que por ejemplo para nosotros para reflexionar en el ámbito vasco nosotros sabemos que nuestro modelo ha cambiado nosotros hemos tenido durante decenas de años saltos de agua públicos locales que se han aprovechado de manera local y comunal que han sido desapareciendo que se han ido trabajando que ahora vuelven a estar en discusión incluso en marcha que se están promoviendo es decir yo creo que es importante jugar con el pasado el presente y el futuro como bueno como una idea que nos ayuda a saber que la transición no solamente ir a un futuro ciego sino que hay muchas cosas que aprender del presente y del pasado la cuestión de la escala esto sí que es una de las cuestiones más apabullantes y más difíciles de de asumir yo creo por lo menos yo creo que una de las reflexiones más importantes que hacemos es que no es tan difícil cambiar el modelo en la CABE la CABE es una comunidad de 50 personas que vive en la montaña Navarra en el primero Navarro llevan 35 años viviendo de forma sostenible pacífica son gente del movimiento de la no violencia y son en el fondo es un milagro pero es un milagro interesante y que hay que pero no es no es sabemos que hay propuestas de transición energética a nivel regional incluso estatal Francia acaba de aprobar una ley para la transición energética hipotéticamente van a abandonar ya veremos el gobierno francés el gobierno socialista de izquierda a llamarle me parece un poco duro pero bueno el gobierno socialista francés junto con los verdes ha puesto en marcha una ley para la transición energética hay incluso campañas y movimientos internacionales el problema es que la escala no es baladí no es lo mismo no es lo mismo organizar un modelo energético para un pueblo como el que yo vivo que vivimos dos mil habitantes que para una ciudad de medio millón de habitantes no es lo mismo es decir la escala es importante eso quiere decir que los niveles son importantes y yo creo que esta es una de las reflexiones más importantes que debemos de hacer es decir política social cultural y tecnológicamente tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la dimensión internacional la dimensión nacional estatal o la comarcal o la local bueno luego voy a hablar de Cuba un poquito en Cuba los cubanos y cubanas no deseaban que sus amigos soviéticos les abandonaran pero les abandonaron cayó el muro de Berlín y el petróleo soviético dejó de llegar y fue una transición no deseada pero se quedaron sin petróleo incluso podemos ver y hemos visto que hay muchos hay muchas transiciones energéticas que se han producido en el mundo después de guerras después de conflictos nosotros nos gustaría a nosotros y a nosotros nos gustaría que la transición energética en nuestro país o en cualquier otro fuera concertada fuera deliberada fuera debatida fuera democrática fuera asumida porque el siguiente la siguiente escala pero van juntas es que hay muchas políticas energéticas que se imponen que son autoritarias que no son democráticas y que bueno nos parece que son bueno luego eso está también en la parte final es decir no son de recibo yo creo que por mucha razón que tengamos por muchos argumentos que tengamos por muy de izquierdas que seamos no podemos imponer a ninguna comunidad un tipo de política porque porque seamos más sabios que ellos o más yo creo que ahí hay que tener en cuenta los criterios de justicia yo creo que uno uno de los grandes errores ahí ha salido el el libro de del del matrimonio en el año en el año 2002 yo creo que en el año 2002 en la cumbre de de Johannesburgo se 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 explicitó de manera obvia el norte no puede dar lecciones de ecología al sur nosotros no somos los ciudadanos occidentales no somos los que los que gestionamos el planeta de manera coherente y ellos son los que destrozan la biodiversidad y generan la deforestación no es cierto no es cierto no podemos seguir pensando que nosotros vamos a imponer criterios ecológicos la unión europea sobre todo ha sido el adalid en 30 años de política de nosotros somos los que vamos a demostrar al mundo cuál es el camino de la economía verde el camino del desarrollo sostenible yo creo que esos discursos son falaces sigo lo he dicho antes no es un problema de cambiar las bombillas de casa no es un problema de cambiar las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo no sé si sabéis esta anécdota pero hay hay una hay una película hay un reportaje muy interesante que se llama obsolescencia programada en el cual se demuestra que Tomás Alva Edison cuando inventó la lámpara incandescente para la General Electric diseñó una lámpara de bajo consumo pero la General Electric le dijo que eso no era negocio por lo tanto que diseñara una lámpara que consumiera energía que es lo que la General Electric vendía ¿qué quiero decir con esto? que el problema no es si hay tecnologías mejores que otras si debemos poner en marcha tecnologías debemos poner en marcha los mejores autogeneradores que podamos evidentemente y podemos buscar yo creo que tanto en el diseño de nuestros trenes como en el diseño de nuestras bicicletas las mejores tecnologías evidentemente pero eso no es más que una parte de la solución porque yo creo que no sé lo vamos a ver en los casos lo hemos visto de manera plástica en Ecuador en Brasil en Alemania en Cataluña en Euskadi cuando estudiamos los diferentes casos que estudiamos que sin voluntad política no se pueden hacer cambios si lo hemos visto en los últimos cuatro o cinco años el gobierno español se ha puesto a las órdenes del oligopolio eléctrico y no hay manera de desarrollar las energías renovables entonces no es un problema solamente tecnológico es un problema de voluntad política es un problema de cambio económico y cultural y luego otra reflexión que venimos a hacer es bueno aquí hemos puesto tres agentes tres agentes que son los centrales el Estado en todas sus dimensiones no es igual no es igual más que Estado había que decir los agentes institucionales ¿no? porque más allá de los Estados la Unión Europea es más que un Estado y la Unión Europea manda mucho en esto de la energía manda mucho muchísimo el mercado pues con todas sus dimensiones y el mercado yo creo que desde esos oligopolios de los que hablamos y las grandes empresas internacionales hasta las cooperativas y después bueno hemos puesto la sociedad civil nosotros pensamos por la experiencia que hemos visto por lo que estamos viendo que hay que priorizar los cambios de trabajo arriba que hay que presionar a los gobiernos está habiendo cambios institucionales importantes por ejemplo en Navarra ayer nos llamaban nos llamaban del Ayuntamiento de Pamplona diciendo que necesitan un director directora de la Agencia de Energía de Pamplona que buscan candidatos y candidatas que sean activistas ecologistas que sean gente con criterio que sean gente para manejar a 60 o 70 técnicos que tienen que es decir también en lo institucional hacen falta cambios evidentes pero la sociedad civil tiene mucho que decir en esto y después acabo con los estilos yo no sé no creo que esto de los estilos es algo que me parece que es es muy a tener en cuenta el movimiento de Transition Towns que se propone en Inglaterra en Irlanda etcétera es un modelo muy reformista y si les vale a los anglosajones ellos sabrán no tiene nada que ver con un discurso anticapitalista ni con un discurso antiinstitucional sino es un discurso digamos que quiere funcionar en otras claves bueno yo puedo no compartirlo pero por qué por qué el reformismo en Totnes no es la vía bueno ellos sabrán yo creo que hay discursos radicales a mí me gusta la palabra radical yo me reivindico del radical no 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 por violento no tiene nada que ver con la violencia tiene que ver con ir a la raíz de las cosas con ir a intentar cambiar los problemas que tenemos desde su origen eso es significa radical para mí y ya digo y los cambios pueden ser desde arriba o están siendo están siendo desde arriba desde abajo lo vamos a ver en el caso cubano también cómo reaccionó la sociedad civil cubana ante la falta de petróleo y cómo reaccionó el gobierno socialista cubano el estado cubano de forma diferente yo creo que y por lo menos esa es nuestra yo no sé creo que es importante que que pueda haber combinaciones yo creo que ahora por ejemplo aquí en el estado español estamos viviendo un cambio institucional interesante se abren opciones bueno también se abrieron en Grecia ahí están yo creo que es importante que hagamos esta discusión y que veamos que también en el asunto de la transición energética es muy importante la relación entre los movimientos sociales de la sociedad civil las instituciones y los partidos de gobierno sobre todo y que yo creo que seamos conscientes de que los ritmos las expectativas los retos los tiempos las formas de actuar de la sociedad civil de los movimientos sociales de las instituciones políticas y públicas y de los partidos no son los mismos ni deben ser los mismos yo creo que es una reflexión que que es muy importante ahondar en ella y saber que uno puede ser ecologista pero cuando está de alcalde o de alcaldesa es otra cosa y que uno o una puede ser miembro de un partido pero que cuando está gobernando no gobierna para su partido o que uno y una puede ser miembro de un movimiento ecologista pero por eso no tienes razón no tienes la razón tienes tendrás que discutirlo en tiempos en maneras estrategias diferentes yo creo que es esto es algo muy importante porque yo creo que sobre todo la izquierda confunde confunde las motivaciones morales y las motivaciones digamos de cambio con tener la razón y con tener la marita magia que demuestra el camino por donde van las cosas yo creo que eso es es peligroso y para acabar los horizontes los horizontes pueden ser distintos yo creo que las transiciones energéticas pueden caminar hacia metas diferentes tengo un librito que os aconsejo es este librito que ha sacado ecologistas en acción libros de acción que es seguridad energética para qué y para quién de Nicholas Hilliard Larry Logman y Sarah Sexton yo creo que aquí por ejemplo hay una cosa muy interesante que es la diferente valoración que se ha hecho durante siglos sobre lo que es la energía eso que hoy tenemos la capacidad de trabajo de un sistema algo que necesitamos todos para vivir a la energía que ellos dicen con mayúsculas hoy en día cuando cuando Repsol cuando el ente vasco de energía cuando el BBVA habla de seguridad energética no están hablando de la pobreza energética no están hablando de los medio millón de hogares de España que no pueden pagar las tarifas ni el consumo no están hablando de eso están hablando de otra cosa hay bueno hay ciudades hay movimientos hay comunidades que se plantean la descarbonización bueno es una idea yo creo interesante ¿no? es una idea que tiene que ver más con lo con la cuestión ambiental hay quienes piensan que lo que hay que hacer es bueno buscar mecanismos de generación yo creo nosotros esta discusión la hemos tenido muchas veces en nuestro país no tenemos fuentes energéticas bueno tenemos las que tenemos otra cosa es que tenemos un consumo muy superior al de las fuentes energéticas que tenemos pero habría que buscar intentar acercar nuestra generación energética al máximo posible al consumo que tenemos y bajar el consumo bueno eso tiene que nos lleva a eso que se llama la soberanía energética que después trabajaremos pero no quiero negar que en todo esto hay un debate que no se debe escapar y es hay líderes hay movimientos hay empresas hay personas hay instituciones en el mundo occidental sobre todo que creen que hay que hacer una transición energética autoritaria que hay que hacer una transición energética para los blancos para los ricos para los europeos para los occidentales a costa de otros que no se la merecen que no son capaces de lograrla y eso está ahí es decir esa dimensión ecoautoritaria y digo ecoautoritaria porque pienso que son menos pero también los hay por la izquierda que piensan que solo el diseño producido por algún filósofo ecologista bueno comunista me da igual es el camino en el que hay que poner en vedera a todos los demás yo creo que esos caminos no son no son adecuados ¿por qué cogimos casos del norte y del sur? pues porque como dice Buenaventura de Seus de Santos que por cierto el otro día leí en la prensa portuguesa esto es un chascarrillo que se iba a presentar han montado un partido parecido al Podemos si me equivoco que alguien me corrija en Coimbra y se presentarán las próximas elecciones legislativas portuguesas nosotros queríamos que viniera a un congreso de ciencia política crítica que tenemos en noviembre en Bilbao pero vale que no va a ser posible pero Buenaventura de Seus de Santos en un libro que habla sobre las epistemologías del sur lo que viene diciendo es que los europeos occidentales debíamos ser un poco más cautos y un poco menos orgullosos que llevamos intentamos dar lecciones al mundo de democracia de derechos humanos y nuestra práctica habitual comercial política militar no es muy de recibo entonces bueno nosotros queremos inscribir un poco nuestro estudio también en esa óptica en esa óptica de descolonización de nuestro de no pensar que podemos ir a Ecuador a Cuba a Brasil o a cualquier otro lugar del mundo a dar lecciones que ya es momento de pensar que que hay por ejemplo los indígenas de la Amazonia nos pueden dar muchas lecciones de cómo han podido vivir una vida bastante digna durante miles de años sin sin crear tantas externalidades como nosotros o por lo menos tantas opresiones entonces creemos que es importante cuando hablamos de esa transición hablar de una transición que tiene en cuenta el planeta en su conjunto que contextualiza en cada momento las cosas diferentes que habla de una multiplicidad de saberes que habla del buen vivir del suma causain y que habla de un aprendizaje digamos hablando intentando hablar todos y todas un lenguaje común y lo posible esa es un poco la enseñanza de una buena aventura y entonces bueno nos embarcamos en esta aventura nos fuimos a bueno al principio íbamos a estudiar Cuba, Brasil y Ecuador y al final metimos también Cataluña y Alemania y bueno ahí hemos estado buscando hemos buscado e intentado buscar buenas prácticas en Alemania lo que hemos descubierto es que Alemania sigue siendo el referente económico el referente ecológico el referente para mucha gente pero sus datos globales tanto en lo energético como en el índice de desarrollo humano si comparamos porque eso lo vamos a hacer con Cuba me voy un poco al final porque ya tengo que ir acortando una de las cosas que hemos aprendido es que aunque cueste mucho en el año cueste mucho reconocerlo en el año 2006 la WWF la World Wildlife Fund sacó un estudio diciendo que el único país el único la única sociedad el único estado sostenible del planeta era Cuba y lo decía porque cruzaba dos parámetros la huella ecológica y el índice de desarrollo humano y el único país que no tiene una huella ecológica superior a uno y que tiene un índice de desarrollo humano superior a la media o más arriba del 0,8 es Cuba y eso no gustó y no gustó sobre todo porque Cuba acababa de pasar por el periodo especial y acababa de pasar digamos por el pico del petróleo nosotros lo que hemos descubierto en Alemania es que Alemania tiene unos parámetros digamos bueno altos pero no demasiado altos en el índice de desarrollo humano por ejemplo no son superiores a los del País Vasco es comparar 80 millones de habitantes con 3 millones de habitantes pero hay que tener cuidado con las comparaciones y con los números los números y las comparaciones hay que tener cuidado porque a veces hacemos muchas trampas se hacen muchas trampas con los números nosotros de Alemania lo que vemos claro es que hay una gran contradicción entre lo que es Alemania como país como ese tractor económico tan importante que manda digamos desde su gobierno en toda Europa a experiencias concretas nosotros hemos estudiado cuatro experiencias concretas pequeñas bueno Sibenlinen es una comunidad muy pequeña Baoban es un barrio bueno es un barrio de Heidelberg de Freiburg de Friburgo de clase media donde han hecho bueno un desarrollo urbanístico muy interesante Feldheim es un bueno es un una cooperativa un pueblo donde han hecho una cooperativa eléctrica con aerogeneradores y están ganando dinero y gastando muy poco es una especie de empresa comunitaria y Roosevelt Foundation es una es una fundación del partido de la izquierda de Linke que está trabajando muchas campañas y muchos proyectos para el cambio del modelo energético entonces lo que hemos encontrado en Alemania y voy rápido es hay mucho que aprender de las comunidades alemanas hay muchas buenas prácticas hay muchos ejemplos interesantes pero en global los datos alemanes son que son estos no 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 perdón que no lo tengo aquí es que ha pasado ha habido algún problema con cuando he pasado de mi ordenador al disco duro me ha dicho la máquina que había defectos en el powerpoint en Alemania os lo explico claramente solamente el 4% de la energía se consume en los hogares solo el 4% es la es la energía eléctrica de los hogares hay un 96% de la energía que tiene que ver con otros parámetros que son los materiales los transportes etcétera y hay otra cosa muy importante hay un 28-30% de consumo energético oculto es decir que no se contabiliza en la en los datos de de la energía alemana porque se producen en otros países es lo que llamamos nosotros la la huella ecológica o la deuda ecológica oculta que no aparece porque se produce en otros países luego no contabiliza para los alemanes y alemanas me voy al caso cubano y voy acabando ya he explicado antes que cuban era interesante para nosotros porque en Cuba hubo un colapso dejó de llegar el petróleo de la noche a la mañana y eso supone supuso que los cubanos y cubanas por ejemplo perdieran 5 o 6 kilos de peso per cápita lo cual como cuenta Emilio tuvo una lectura positiva porque hubo muchas enfermedades que desaparecieron muchas obesidades pero pongo Corea del Norte pero los cubanos y los cubanos lo pasaron mal muy mal faltaba todo durante el periodo especial durante el año 98 y el 95 96 97 en Cuba faltaba de todo y claro también faltaba de todo en Corea del Norte a Corea del Norte también le impactó la caída del muro de Berlín a Corea del Norte también le impactó muy fuertemente la caída del Comecon yo no voy a yo no he estudiado muy bien los datos no sé si murieron un millón de personas un millón y medio o dos millones hay muchos estudios periodísticos sobre eso pero murió mucha gente porque hubo una hambruna terrible en Corea del Norte hubo muchísima gente que murió en el mismo periodo es decir la experiencia es muy muy distinta entonces la pregunta es la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿por qué en Cuba no hubo un cataclismo? ¿por qué no se fue al carajo el sistema cubano? ¿por qué se pudo pasar el periodo especial y por qué en el año 2006 la WWF dice que Cuba es el único país sostenible del planeta y bueno ¿perdón? el clima ayuda el clima ayuda evidentemente el clima coreano y el clima cubano no son los mismos pero nosotros hemos estudiado que en Cuba no ha habido una sola transición en Cuba ha habido varias transiciones hubo una transición cuando dejaron de ser una provincia española para ser bueno no sé cómo llamarlo pero bueno un patio trasero de los norteamericanos hasta que en el 58 vino la revolución y hubo un cambio en el cual bueno poco a poco no inmediatamente pero poco a poco vamos viendo cómo el consumo de petróleo se basa en la dependencia energética del Comecon de los países del este pero el suministro energético el suministro eléctrico pasa a ser bueno casi universal y de repente llega el gran corte en el año 89 y bueno hay cortes de luz falta de suministro bueno hay una bajada del peso de la gente la gente empieza bueno empieza a utilizar la bicicleta el transporte público el gobierno decreta una serie de medidas por las cuales todo el mundo que mueva un vehículo una una movilidad tiene el deber de recoger a los que están en la carretera esperando el transporte etcétera es algo que en nuestra cabeza no entra y después bueno pues van pasando ahora en el billete de 10 CUS podéis leer revolución energética bueno está en un cartel aquí arriba pero no ha salido se ha ido ¿y en qué consiste la revolución energética? pues básicamente en intentar depender cada vez menos del petróleo venezolano yo creo que la el partido comunista cubano y sus dirigentes son muy conscientes de que lo que pasó en el 89 en Cuba podía pasar cualquier día en Venezuela y que el petróleo que les entra desde Venezuela desde el 2008 es la base de su economía y de su transporte y que tienen que Cuba tiene su petróleo y están desarrollando cada vez más la extracción de su petróleo por cierto extracción ya he visto muchas diapositivas ahí ya sé que no las se estudió Ferran pero que habla de producción de petróleo el petróleo se extrae producir lo ha producido como decimos nosotros a Malurra la madre tierra hablamos de la producción de petróleo como si el petróleo se produjera la factoría de la Vitis Petroleum o de Repsol entonces la extracción está aumentando en Cuba pero tiene un petróleo muy de poca calidad y yo creo que ellos plantean bueno esto es un poco la matriz actual y ellos intentan pasar de esta matriz en la cual veis que el crudo el fuel de motores térmicas y el diésel pues es el 80% y tienen desarrollado pues las energías renovables pues hasta el 4% 5 y su idea es pasar la idea del gobierno cubano es pasar a este escenario en el año 2030 bueno la situación es la que es donde están las ilusiones de los pocos y pocas que hablan de transición energética en Cuba que son muy pocos Cuba Solar y algunos proyectos más muy poca gente habla de transición energética en Cuba desgraciadamente yo creo que aunque incluso en el Partido Comunista y en los discursos oficiales se habla de revolución energética yo creo que bueno eso está en Euskera también proposa menos son las propuestas van por la por la biomasa es decir la industria de la caña la producción de caña genera mucha biomasa que ya se usa y que se puede usar más todavía que los ingenios cañeros para producir energía eléctrica y por ejemplo otro proyecto que hay es el marabú el marabú es una especie de acacia que es una planta invasora que tiene esta Cuba está repleta de marabú por todos los sitios además es una planta muy difícil de convivir con ella porque tiene muchos pinchos etcétera y bueno el caso es que hay propuestas o intención de desarrollar este tipo pero aún así la situación es dura ¿por qué? pues porque una de las enseñanzas que sacamos es que en Cuba fue posible pasar el periodo especial porque los dirigentes cubanos y el partido socialista y la burocracia cubana estaba en la igualdad de condiciones que los demás pasando las canutas igual que los demás y dando ejemplo igual que los demás es decir por un lado hay un estado que dice la energía no es un bien comercial la energía es algo que todo el mundo necesita es un servicio que tiene que ser universal para todo el mundo por igual eso aquí es impensable pero como dice Emilio no ha Emilio y otras personas ecologistas sociólogos cubanos y cubanas dicen no ha habido cambio cultural en Cuba en Cuba la gente quiere más energía y más consumo quiere vivir como nosotros y eso es un gran problema para ellos y para ellas porque pudieron sobrepasar el pico de petróleo primero primero porque ya lo tenían teorizado porque ya lo tenían sistematizado estudiado había un ya tenían digamos Cuba es una isla que ha vivido ha sido en diciembre del 2014 que Obama ha decretado la desaparición del embargo durante 60 años han vivido en el embargo lo que significa que han vivido con el pensamiento de que algún día podían quedarse totalmente energéticamente sin asistencia por lo tanto ya tenían pensado cómo tenían que actuar si llegaba ese momento y los saberes ciudadanos y los saberes campesinos y los saberes ciudadanos y los saberes científicos se han conjuntado os recomiendo un documental muy interesante de el poder de la comunidad de un reportaje norteamericano que está en castellano y claro yo lo que veo en Cuba lo que veo en Cuba es que falta esa conciencia de cambio cultural digamos ese movimiento ecologista que ponga en marcha ese tipo de propuesta de cambio social esos intentivos que hagan posible que los conocimientos y los recursos que hay se pongan en marcha de otra manera voy acabando luego en el debate si queréis podemos acabo ya porque si no no hay tiempo la última diapositiva que pongo es esta bueno me han quedado muchas horas en el tintero pero si comparamos por ejemplo los consumos de energía con los índices de desarrollo humano vemos que los que más consumen no tienen mucho más desarrollo humano que los que menos consumen tiene que ver con el clima sí es verdad en Alemania hace mucho más frío que en Cuba es verdad pero no el clima no lo explica todo hay más factores y más variables bueno podría contar hemos hecho bueno las tablas de aprendizaje retos y estrategias yo os voy a dejar este material para que lo quiera lo pueda explicar ya he dicho que pensamos que la transición sostenible justa y democrática se hace desde abajo que es muy importante lo mismo que Vía Campesina ha popularizado en el mundo la idea de la soberanía alimentaria trabajar la idea como se está trabajando en Cataluña la charla por la soberanía energética trabajar la idea de la soberanía energética que significa eso que la energía es un derecho social no es una mercancía que la gente las comunidades los pueblos las comarcas tienen que tener derechos sobre el control sobre la energía sin afecciones a terceros lo dejo aquí y es es que de eso muchas gracias gracias